Por detrás mío están pasando letra padre, hijo, una escena que... En algún momento me vas a tener que demostrar a mí y a todo el mundo Vos te pensás que tengo 13 años para que me lleves a debutar a un cabarulo ¿Qué carajo estás diciendo? Estamos en un hospital ¿Pero sonás que ya de entrada arrancan explotando? Sí, hay roces al principio ya, pero es como que él tampoco se quiere hacer cargo De hecho en esta escena la primera vez que sugiere algo... Es como que hay tensión, pero no lo blanquea ninguno los dos Lo mismo con mi mamá Tanto miedo y tanto miedo Un poquito de miedo me da, me da miedo tus actitudes y ciertas actitudes que tenés Yo no necesito demostrar que soy hombre impopándome giros 10 Acompañame que vamos al set que van a hacer la escena que pasaron acá Y que vos ya viste en el capítulo Acaba de suceder la magia ¿Vos te vas a quedar con todo esto? La idea del tipo es agarrar... Cambio acá y le pongo segundo machado Chao Chao